Físico quería hablar pues con una autoridad en lo que es el mundo del yoga un hombre que ya ha estado aquí, un hombre de un gran prestigio internacional y que yo creo que es el final perfecto para lo que es el equilibrio entre el cuerpo y la mente Malagna, bienvenido, buenas noches Buenas noches Un equilibrio que evidentemente a veces cuesta mucho trabajo encontrar sobre todo en el mundo del deporte profesional en un mundo en el que las exigencias hablábamos antes pues con un jugador de la cantera en el cual salir a jugar en casa supone pues el riesgo de la presión del público y como bien decía Eduardo que a veces pues ese apoyo que no hay pues cuesta que el jugador, el deportista pueda asumir ese reto de tensión Sí, efectivamente así es yo creo que todo tendría que partir de una base totalmente distinta precisamente para que un jugador una vez que se hace profesional no se encuentre con esos retos sobre los cuales no tiene ningún control habría necesidad desde un principio de situarse también en planos o aspectos de naturaleza mental lo cual va a determinar una mayor efectividad en la acción no cabe duda que en principio cuando hay una buena preparación que nos lleva luego a la acción y en tercer lugar nos puede llevar a unos resultados de naturaleza positiva esa persona, ese deportista, se va a afianzar sobre todo va a tener mayor certeza, mayor seguridad en sí mismo y en el desarrollo del juego que tenga que desenvolverse en él evidentemente y para ello requiere un entrenamiento que esté exento de esos estados de angustia y de ansiedad que yo observo prácticamente en todos los deportistas españoles y esa angustia mental, esa estrechez impide de alguna forma que la mente aprenda a ser o a estar consciente, presente preparada para que haya lucidez, para que haya creatividad para que haya armonía, para que haya al mismo tiempo esa sintonía tan necesaria con el público que le apoya y no pensar que en un momento determinado cuando las cosas no ocurren, no concurren, no se desarrollan como a uno le gustaría, automáticamente hay un agarrotamiento porque esa conexión realmente tan ya reconocida en el campo de la neurociencia en el campo del conocimiento de la mente, de los estudios de la mente donde una acción mental, cuando hay claridad mental, cuando los pensamientos no están desperdigados y diseminados en todas las direcciones, sino que se encauzan, se enfocan en una sola dirección y entonces ahí está la efectividad en la acción y esto todo, ¿cómo se consigue? pues ni más ni menos que a través de una serie de entrenamientos determinados que se hacen simulaciones mentales y automáticamente empiezan a producirse una serie de conexiones neuronales lo cual va a dar lugar a fijar en la memoria la acción y entonces surge lo que se llama la fluidez del fluir o estar en la zona, como hablan los grandes psicólogos deportivos, por otro lado entonces esto evidentemente se puede aprender y hay técnicas más que suficientes ahora bien, en el campo del deporte profesional generalmente hay una serie de ideas preconcebidas hay una serie de argumentos que se utilizan no en favor del apoyo a estos aspectos de los que yo estoy hablando bien decía, o bien viene a mi mente en este instante un gran maestro Zen Suzuki que decía que es importantísimo en todos los aspectos de la vida mantener lo que podemos denominar la mente de principiante para que esa mente esté exente, esté libre de angustias, de miedos, de prejuicios ¿verdad? y entonces es en esa mente donde va entrando una nueva información de ahí que también de alguna forma se diga que en la mente de principiante hay muchas más posibilidades que las del experto que hay muy pocas porque es una mente dispuesta, abierta, entusiasmada a la aceptación justamente a nutrirse de nuevos aspectos ¿verdad? aquel que ya digamos es veterano está muy fatigado, muy cansado y no tiene espacio en su mente para que esto ocurra es como esa famosa historia donde alguien va a aprender yoga con un gran maestro y este alumno, este estudiante empieza a hablarle de los libros que ha leído, los maestros que ha conocido y no escucha para nada a este maestro a quien va a consultar entonces este maestro hace la ceremonia del té empieza a llenar la taza, la llena hasta que se desborda y sigue llenándola y se desborda se desparrama por encima de la mesa el té y por el suelo dice, pero bueno, ya está lleno le dice este supuesto alumno dice, pues exactamente igual en el momento en que tú vacíes tu mente ideas preconcebidas, ideas extrañas de un conocimiento que no posees cuando tú estés vacío yo podré entrar en esa mente y enseñarte y aquí esa disputa, en mi opinión tan innecesaria por parte de muchos digamos, profesionales que de alguna forma impiden que este conocimiento en el campo ya del deporte y yo, pues afortunadamente he estado en contacto con diferentes equipos en distintos países y muchos compañeros míos incluso dan clases de equipos de la NBA grandes deportistas de élite ¿por qué? porque esas funciones mentales van a desarrollar la fisiología corporal con un potencial realmente extraordinario y esa fusión entre la mente y el cuerpo va a determinar que la energía va a estar enfocada en primer lugar eso es lo más importante es decir, plena atención plena conciencia del momento presente con lo cual el sistema nervioso envía una serie de impulsos que corresponden a un estado mental de gracia, de fluidez una gran motivación por lo tanto ¿cómo va a tener cabida en una mente la sensación de angustia y de temor y de reacción negativa por parte del público que no tiene que interferir al menos tanto en el futbolista? es lo que diferencia a ese jugador extraordinario que sale con desparpajo ¿verdad? y que de forma natural exactamente ¿no? desarrolla esa esa armonía esos movimientos esa de saber jugar esa creatividad ese saber compartir el no estar pendiente del resultado que la angustia y esa atenaza bueno resumiendo nosotros cuando empezamos a aplicar métodos de atención mental de concentración de meditación de potenciación del pensamiento acompañados a sí mismo por métodos respiratorios por métodos de gran movilidad corporal como podemos apreciar aquí estos compañeros míos que además están en un lugar precioso que nosotros en Hawái desarrollando estos métodos de yoga intenso dinámico vigoroso por lo tanto hay muchos estilos de yoga que de alguna forma pueden ser practicados y desarrollados por individuos de diferentes características ¿verdad? igual que un mismo traje no le va a servir a personas de distinta complexión así también hay diferentes tipos de yoga que van a servir a distintas individualidades ¿no? con diferentes digamos intereses de ahí que el yoga puede ser practicado por todo el mundo pero hay más de 150 métodos de yoga más pasivos menos activos más activos más dinámicos por lo tanto hay aquí el arte de la vida el arte del conocimiento la ciencia del conocimiento de la mente y el cuerpo puesto a nuestra disposición y hay un potencial extraordinario en el ser humano que tenemos que aprender a despertarlo y uno de los métodos que existen extraordinarios este es uno de ellos ¿verdad? Madame hay una cosa que me llama la atención y que yo quería consultarte y es el yoga como estamos viendo se puede practicar a cualquier edad y de forma con resultados prodigiosos pero yo quería consultarte ya que estamos hablando de deportistas de alto nivel el tema de la conveniencia por ejemplo de lo que es la educación de base estamos hablando quizá de niños pero sí de gente joven que sería enormemente beneficioso pues el tener un control sobre su cuerpo y sobre todo un control sobre su mente y poder aunar estas dos posibilidades para llegar al equilibrio de cuerpo y mente esto quizá no se está utilizando convenientemente en lo que es el mundo del deporte profesional no desafortunadamente no tengo que decir que lo que estamos viendo ahí es la expresión de la mente hecha materia es decir manifestada en el movimiento del cuerpo con plena atención porque aparentemente parecen ejercicios físicos sin más pero estos practicantes apesados del yoga tienen puesto su sentido su mente su atención y son conscientes de cada movimiento de cada acción con lo cual para ellos ese paisaje maravilloso que existe no está existiendo en este instante porque son conscientes de lo que están llevando a cabo de ahí que se diga que la mente es el rey de los sentidos pero la respiración es el rey de la mente quiero decir con esto que métodos externos en este caso como son la respiración nos hacen acceder a modificar nuestros niveles de conciencia o nuestros patrones mentales o nuestros estados de atención lo mismo ocurre con esos movimientos que se están produciendo a nivel físico porque lo que existe en el cuerpo hace que se actúe en lo que se puede llamar la física del alma a través de la moderna neuroimagen por ejemplo podemos acceder al cerebro y se puede apreciar como eso que se llama la farmacia de Dios se produce infinidad de cambios neuroquímicos que modifican los estados de ánimo bien pues hay quien lo hace a través de la medicación porque la necesita pero también nosotros podemos acceder a través de estos métodos verdad que son de una riqueza extraordinaria yo cada vez que viajo a la India que estoy con grandes maestros que llevo a cabo una serie de métodos de prácticas cuando se encierra gente en los laboratorios como lamas como yoguis como meditadores es que los resultados son tan fascinantes que yo diría que no solamente es la medicina del alma es la medicina del cuerpo es la medicina de la mente y en realidad es decir que lo importante en la existencia del ser humano no son tanto los acontecimientos sino los pensamientos la forma de relacionarse con lo que ocurre como ocurre la forma en que nosotros lo interpretamos y es aquí donde podemos llegar a la conclusión que la mente es una especie de ladrón que nos roba la cama puede ser el mejor de los amigos todo depende lo que hagamos con ella por lo tanto hay cierto determinismo en nuestra existencia porque hay cosas o la inmensa mayoría que no somos capaces de controlar pero también hay cierta libertad en la acción y la libertad en la acción es otra cosa que cierta elección y yo decir que este programa tuyo siempre que puedo lo veo me encanta realmente me encanta este programa porque siempre observo llego a conclusiones escucho con mucha atención a todos tus invitados y decir que a todos tus seguidores invitarles de alguna manera a que practiquen el yoga para practicar yoga no se necesita creer absolutamente en nada simplemente se necesita tener el deseo de hacer algo algo positivo ¿verdad? y si son deportistas enlazando esto con la pregunta que tú me has hecho en principio decir que sería obligatorio en mi opinión llevar a cabo estos métodos y estas técnicas porque no solamente se necesita tanta información lo que se necesita es transformación del individuo y esa transformación del deportista se va dando independientemente de los métodos y técnicas de desarrollo y de entrenamiento en cada deporte en concreto complementarlo con todos estos aspectos yo diría que habría una riqueza y un potencial extraordinario que todavía está por descubrir y a veces ser precursor en algo es muy complejo y muy complicado porque adentrarse allí donde hay todavía cierto rechazo supone un gran desgaste y un gran esfuerzo ¿no? por lo tanto hay personas que son muy receptivas y a estas personas es a quien yo suelo dirigirme cuando viajo por ahí y enseguida se observan y se ven los resultados ¿no? Está clarísimo Madagna que todo el mundo está de acuerdo que el equilibrio entre la mente y el cuerpo es lo fundamental y desde luego hablando siempre en el deporte profesional la mente es lo que mueve todo y todo lo que estás diciendo realmente da gusto oírlo e indudablemente yo creo que es de una cosa de una gran efectividad desgraciadamente no tenemos más tiempo pero esperamos volver a verte pronto muchísimas gracias por estar aquí gracias por tu invitación gracias a todos ustedes como siempre